Hace unos tangos extremeños, me la lió. Hace unos tangos. Hace unos tangos. Hace unos tangos. Ay, como un puñal, igual que la pena que me está matando Ay, sangre de mis venas, sí, ay, tienes que llorar Ay, aquel niño triste Que está llorando ¿Quién sabe mamá que está penando, que está penando? Ay, ay, yo, ay, yo, ay, ay, yo, ay, 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 y se la llevo Ay, 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 se la llevo ¡Gracias! ¡Gracias! No hay una luna moranita No brilla ni en Sevilla ni en Triana Con la luna siempre primo pelea Ayer la oscuridad de la noche Porque ella se refleja ya en tu pelo ¿Esto qué me pasa a mí? Que por no poder yo primo penarlo Que me toca a mí de sufrir Que por no poder yo primo penarlo Que me toca a mí de sufrir ¡Ali, ali, oh! Gracias.